El director de proyectos estratégicos del ayuntamiento, Francisco José Martínez Gil, aclaró a CPS Noticias Tribuna de la Bahía que no fue obras públicas quienes destruyeron la rampa que estaba a un costado de las escaleras hacia el mirador de la cruz. Anunció que se trata de una obra que construyen los propios vecinos para poder acceder con sus vehículos hasta la parte alta del cerro. Nosotros como ayuntamiento lo que tenemos que hacer es coadyuvar tanto con INSIDI e iniciativa privada como con Ciudadanos. Y la parte de arriba hay vecinos, no hay calle y todos los vecinos de ahí pues tienen preocupación para poder tener acceso. Allá hay gente de la tercera edad que le cuesta mucho trabajo poder subir. Se juntaron ellos y pidieron apoyo al ayuntamiento, proyectos estratégicos para hacer el proyecto. O sea, está el proyecto que ellos están haciendo ahí está supervisado por proyectos estratégicos. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que entregaron el proyecto aquí, se les tomó de recibido pero todavía faltaban algunas cosas. Y entonces cuando nos entregan el documento ellos pensaron que ya podían arrancar su obra y se arrancaron. Y entonces hubo la necesidad de pedirles que se esperaran porque todavía nos faltan algunos documentos que nos tienen que entregar. Por lo anterior, la Jefatura de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente colocó una lona de clausura y una malla de restricción, indicando que por incumplimiento del reglamento de construcción municipal vigente. La gente se mostró extrañada por la destrucción de esta obra, pues servía para bicicletas y otros vehículos, así como para las mismas personas que suelen acudir a hacer ejercicio o admirar el hermoso paisaje del centro de Puerto Vallarta y toda la bahía. Además, causó molestia e incomodidad la maquinaria, escombro y cierre. El licenciado Martínez Gil reiteró que este gobierno tiene la disponibilidad de trabajar de la mano con la sociedad, como en este caso, que ellos mismos quieren remodelar su acceso y de rampa pasará a ser calle, pero debe ser supervisado y con los lineamientos requeridos por la Dirección de Desarrollo Urbano. Nada más falta que nos traigan unos documentos, unos estudios que solicitamos, sobre todo de cómo van a garantizar los taludes y la estabilidad de la zona, y ya quedaron detrás, esos nos los traen esta semana y ya se pasa a Desarrollo Urbano y ya a la aprobación. Bueno, dicha calle le va a inaugurar nuestro alcalde. Lo que sí es de que, quiero decirles algo, que a final de cuentas, el hecho de que se parara la obra estuvo bien, porque todavía faltaba que nos entregaran unos documentos. O sea, se habló con los vecinos y sí ellos mismos nos comentaron, que pensaron que ya al haber entregado todo y haberle firmado y recibido ya podían arrancar y ya les comentamos que no, todavía faltan las autorizaciones de desarrollo urbano. Cabe destacar que este sitio es recorrido por cientos de turistas y locales diariamente, por lo que se requiere mantenimiento constante. Lamentablemente, cada día se acumula más basura. Gente inconsciente tira sus botellas, latas, platos y vasos desechables, bolsas de plástico y papeles, siendo complicado y hasta peligroso la limpieza por la pendiente del cerro. Con Juan Carlos Fierro en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.